Grimaldo Music Tratando de igualar Tu paso Papá Soy aquel que te imitaba En tus gestos y miradas Porque esa vez Lo sentía Como parte mía Papá Si sin quererlo te falle Perdóname Es que yo todo el tiempo Quise ser Igual que tú Ser como tú Con la frente siempre en alto Como tú Con las manos siempre francas Dando amor cuando hace falta Con tu fuerza Tu entereza Tu alegría o tu tristeza Ser como tú Papá Yo soy el que rebatía Todo lo que tú decías Tratando de imponerme siempre Papá Yo soy el que te retaba Para ver si te ganaba Porque esa vez Porque esa vez Competía Con la vida mía Papá 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 Si alguna vez Con las manos siempre Con las manos siempre francas Dando amor cuando hace falta Con tu fuerza Tu entereza Tu alegría Tu alegría o tu tristeza Ser como tú Tu alegría o tu tristeza Tu alegría o tu tristeza Tu alegría o tu tristeza Te alegría o tu tristeza